Esto es lo que dice el señor ese que está allá, que es este mismo que está acá. Bueno, estimado Guisardi, querido, créame que hoy sentí frío, fresquito. Salía eso de las 7 de la mañana rumbo al centro, hice una parada en el barcito de la Cañada donde paran algunos políticos, sobre todo de encuentro vecinal, así que desayuné y le dejé el muerto al concejal Quintero. Pero mire lo que son las casualidades. Yo me senté contra el vidrio y ni viene pollo el culo en la silla, desde la barra me chistan. Importante hombre de la política calamuchitana, que con un abrazo triunfalista me dice qué lección clavamos en el departamento, viejito. Al fin podremos, y eso espero, me dice, trabajar para la gestión, para la región y no para cosas personales. Le pregunto si había quedado enojado el perdedor. A lo que me respondió, enojados están en el panal, porque al joven perdedor le dieron hasta cabida en el gobierno, dándole un lugar preponderante en la agencia de turismo y después salió a agraviar al gobernador para defender su quintita heredada. Desde el desagradecimiento no se construye nada, asesor. La política está devaluada, pero así todo, algunos códigos le quedan. Y este pibe los rompió a todos con quien no lo merecía. Lo traicionó la ambición. Como me estaba cansando con su euforia, este prominente dirigente calamunchiquetano, le dije que lo tenía que dejar porque tengo que terminar de escribirle a usted a lo que agregó. Ah, ya que va para el canal, le dice, ¿sabe cómo le dice Naguizarri? ¿Cómo? Citroën 3CB, cuero arriba y chapa a los costados. Ah, bueno. Sí, es un chiste recontra, viejo. Bueno, pero... Recontra, viejo. Alguna vez que te pegue ahora. Es solo para agraviar. Bueno, este... Joey Sardi me dice, yo no me sumo a las pavadas, pero está gracioso. Cumple en la Bizarra. Un grupo de radicales le está pegando al pobre Jardut, que se ha mandado unas macanotas, pero no es el culpable de todo tampoco. Ahora le dan como embolsa porque insinuó que Schiaretti es un referente nacional que hay que tener en cuenta. Imagínese, como ya lo tienen cruzado con el tema del juego, yo no sé si porque están en contra de ello o porque lo prometido, lo cierto es que salieron de nuevo a pegarle y a diferenciarse del gobernador. Es decir, pobre Jardut está cobrando por izquierda, por derecha, por centro. Bueno, pobre no tanto. Se mandó un... No pongan malas palabras. No, claro. Tengo una del ámbito social y esta le va a gustar a usted. Porque yo no ahondo mucho en las cuestiones sociales, pero esta es de color y además de amor, mucho amor. Bien. Uno de los dueños del luxo, dueños de Kioff, del Hotel Eleton y productor teatral, Eduardo Giordano de Carlos Paz, se casó en República Dominicana. Mirá. Impactante casamiento a orillas del mar. Mi corresponsal en Dominicana, el negro Cachamay. ¿Cómo le va a un dominicano y le dicen Cachamay? El negro Cachamay. Ese no es nativo el águiense, no es nativo. Es el único hombre que se le puede seguir el rastro en la arena. Me sacó una foto, me sacó una foto espectacular de la ceremonia que ya nomás le comparto a usted. Ah, bueno. Qué lindo que está, mirá el traje. Claro, Jordano, es el productor del luxo. Claro. Los que hicieron... Claro. Nerina es cista. No es el socio de... De Pardo. De Pardo, claro. Sí, correcto. Todas las producciones de Flavio Mendoza. Mirá vos. Y el mar. Felicidades. Qué lindo lugar para casarse, ¿no? Lindo, che. Claro. Eso cuando vos lo hagas, te vamos a mandar ahí. Hay que hacer ahí. Ahí te vamos. No, te vamos con viático y todo. Ah, con viático y todo. Sí, qué lindo. Atento. Bueno, linda foto. Está cositorto allá. Sí. No será cositorto el que le habrá mandado a la foto, ¿no? Atento a los hinchas de Talleres. Uh, ¿qué pasó? Tallarines, aquí presentes. Acá está. La Conmebol y el Flamengo establecieron que a Talleres solo le darán 2.000 entradas para el encuentro. Pero Talleres quiere 3.500, ha pedido 3.500. Esto me lleva a pensar que están preparando charter, colectivos, para llevar a Río de Janeiro. Bueno, puede comenzar el bolonqui de los colectivos con el antecedente de lo ocurrido en el viaje a Chile. Tienen que empezar a tomar todas las precauciones. Pero 2.000 es mucho. Y 3.500 es una barbaridad. Es mucho, sí. Que van 3.500. Hay mucha gente. Mucha gente. Bien. Atentos. Esto ocurrió esta madrugada. Fue internado quesito pavón. Uh. Tema vesicular. Es muy probable que lo tengan que operar. Se supone que habrá suspensión de actividades hasta que se conozca su evolución. El parte de esta hora es estable. Le mandamos un saludo entonces. Uy, ¿por qué eso? Atento que ayer estuvo en la Bulash el gobernador de la provincia de Córdoba. Impresionante recepción. Así como yo se lo digo. La gente salía de sus casas para saludar su paso. Una imagen que hacía mucho tiempo no se veía. Fue a inaugurar una repavimentación de la circunvalación. Y el polo de la mujer. Gran gesto. Y esto lo vamos a destacar. Y muy buena relación de Bobaglio. Este hombre de instituto, ¿no? Sí, Luca Bobaglio, el técnico de la gloria. Bobaglio con la prensa. Muy atento. Servicial. Sin esquivarle a nadie ni a nada. Micrófono que le ponían adelante. Micrófono que le daba bolilla. No le importaban si eran grandes. Chicos los medios. Jóvenes, viejos. A todo el mundo atendió. Bueno, como debe ser. Como tiene que ser. ¿Y querés que te cuente algo más? No vende humo. No vende humo. Cuando le juega mal el equipo dijo que jugamos mal. Jugamos mal. Jugamos peor. Tuvimos este defecto, este otro. O sea, no vende humo. Está bien. Bueno, Guisardi los saludo. Eso ha sido todo por hoy. He tenido algunas cosas de color. Le he enviado amor. Que no es poco en esta altura del país. Muy bien. Muy bien. Gracias. Qué linda foto la de Jordán. Qué linda foto mandó. Muy bien. Chao.